Esto puede cambiarlo todo. Si entiendes estos principios y los aplicas a tu vida, podrás atraer cualquier cosa que desees. El gran Napoleón Hill decía, todo aquello que la mente humana pueda concebir o creer, se puede alcanzar. Todo lo que llega a tu vida en este momento, tú lo has estado atrayendo. Tú tienes el poder de atraer a tu vida aquello que piensas. Lo que sea que pienses, que tengas en tu mente y hagas una imagen mental, lo estarás produciendo en tu vida. Todas las ramas de la ciencia física demuestran el hecho de que cada manifestación, de cualquier tipo y en cualquier escala, comienza por el establecimiento de un núcleo infinitamente pequeño, pero dotado de una inextinguible energía. Y este causa un constante incremento de poder y definición de propósito, hasta que el proceso de desarrollo es completado y la forma madura surge como un hecho cumplido. La única acción de la mente es el pensamiento. Y es por esta razón que por nuestros pensamientos, creamos las correspondientes condiciones externas. Todo lo que eres, todo lo que haces y todo lo que tienes, ha sido condicionado por aquello que piensas. Establecemos así, el núcleo que atraerá a nuestras vidas, las correspondencias en su debido orden. Y poco a poco, cada una de ellas, empezará a manifestarse. Así que todo lo que piensas y todo lo que sientes, ya sea bueno o malo, lo atraes en tu vida. Cada pensamiento feliz, alegre, atrae a tu vida aquello positivo en lo que tú estás pensando. Si piensas en bienestar, atraes más bienestar. Si piensas en plenitud, eso es lo que llegará a tu vida. Si piensas que eres una persona feliz, la felicidad siempre estará a tu alrededor. Si piensas en riqueza, la riqueza te perseguirá. Pero, si cada pensamiento, es negativo, es limitante, sin duda alguna, eso exactamente, es lo que atraerás. Si piensas en deudas, más deudas atraerás. Si piensas que estás estresado todo el día, más estrés sentirás. Todo aquello, que concibas en tu mente, y lo creas de verdad, se hará realidad. Si nosotros reconocemos el poder del pensamiento, y el poder de los sentimientos, veremos que la ley por la cual los pensamientos negativos, producen resultados negativos, es la misma por la cual, los pensamientos positivos, producen resultados positivos. Es la misma ley, y por lo tanto, quien tiene la creencia de que la vida, es algo que pasa, y que uno no tiene control sobre ella, siempre estará condenado a vivir en la pobreza, y la mediocridad. Debes hacerte responsable, de crear tu propia historia, porque tú eres el creador de tu destino. No compres la historia de otros, tú creas tu propio destino. Todos tenemos una gran misión, un gran propósito de vida, y tu tarea es averiguar, cuál es tu motivo de vivir. No hay uno igual a ti en el mundo. Tú tienes habilidades únicas, y tu manera de ver el mundo también. También, debes asumir la responsabilidad, al 100%, de tu éxito, o de tu fracaso. Y no culpar a nadie, porque todo lo que pasa en tu vida, no es por casualidad, es por causalidad. Nadie te obliga a vivir la vida que no deseas para ti. Es tu libre elección. Tú tienes libre albedrío. Puedes tomar lo bueno o lo malo. Puedes tomar la pobreza o la riqueza. La abundancia o la escasez, la felicidad o la tristeza, cualquier de los polos opuestos, es tu decisión. Porque tú tienes el poder de crear, y ese poder Dios te lo regaló, y te lo dio para crear cosas buenas, así como todo lo bello y hermoso que Él ha creado para ti. Lo verdaderamente cierto, y que nunca debes dudar, es que mereces abundancia. Mereces todo lo que quieres. Mereces absolutamente todo lo que decidas. Sin embargo, para atraer realmente lo que deseas, debes cambiar tus creencias, y podrás realmente cambiar tus resultados. Los resultados que obtenemos en nuestra vida, positivos o negativos, son la consecuencia de los pensamientos que albergamos, en nuestro interior. Así que lo que crea tu exterior, es tu interior. Todos los pensamientos que pensamos, y las palabras que decimos, crean sentimientos. Y nuestros sentimientos, son la moneda, en la que compramos nuestras experiencias de vida. No permita que su mente, sea impactada por cosas negativas. Sea el gerente de su mente. Controle aquello que entra y sale. Conviértase en el amo de sus pensamientos, y su vida podrá cambiar. Y ahora, aplique los siguientes pasos, y podrá atraer a su vida, aquello que realmente desea. Número 1. Debe visualizar sus deseos. Debe tener claridad, del sueño que desea hacer realidad. Respóndase estas preguntas. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Cómo lo quieres? Visualiza cada detalle. Recuerda hacer esto dentro del campo cuántico. Es decir, visualiza mentalmente, con lujos de detalles, el carro que deseas, la casa de sus sueños, los viajes que desea hacer, a qué lugares, qué sitios desea conocer, qué restaurantes, por qué avenida exactamente va a transitar. Sea lo más detallado posible, cualquier sea su sueño o su deseo. Número 2. Use sus sentimientos. El poder de sus emociones son increíbles. El Dr. Joe Dispenza, dice que no solo hay que cambiar lo que piensa, también hay que cambiar cómo se siente. Uno no puede esperar que pase algo diferente en su vida, si tiene los mismos pensamientos, hace las mismas cosas, y abraza las mismas emociones cada día. Si somos capaces de cambiar la interpretación de nuestra realidad, nuestro cerebro trabajará con nuevas secuencias y patrones. Y eso es lo que cambia la mente, que la mente es el cerebro en acción. Así que usa el poder de los sentimientos. Utiliza solo emociones positivas. Visualiza sintiendo alegría, motivación, entusiasmo. Esto transmite la misma sensación que sentirías al verlo manifestado. Número 3. Toma acción. Toma acción masiva constructiva. Enfoca aquello que haces cada día, en eso que realmente deseas. No es poner acción por poner acción. Es hacer lo que realmente tienes que hacer, en el momento indicado. Debes aprovechar cada oportunidad. Inspírate con las ideas que vengan a tu mente, y sigue tu intuición. Lo que esto quiere decir, es que el universo, y todo lo que existe, tiene un patrón, al cual se le llama sincronización. Absolutamente nada ocurre, sin un patrón, o sin un proceso. Esto nos ayuda a intuir, que podría pasar, que camino tomar, o simplemente que problema, o situación, es mas propensa a desarrollarse. Recuerda que cuando estas manifestando, el universo siempre te envia avisos. Solo tienes que estar abierto a las posibilidades, y fluir con el poder ilimitado. Número 4. Estas siempre presente. Enfócate en el ahora. Todos tus deseos, se originan en el presente, y permanecen en el presente. No en el pasado, y mucho menos en el futuro. Así que simplemente asume, que todo lo que deseas, ya lo tienes. Porque si no, manifestarás el yo quiero, en lugar del yo tengo. Y Número 5. No menos importante. Agradece, usa el poder de la gratitud en tu vida. Debemos estar siempre en estado de gratitud. Esto es infinitamente poderoso. Cada vez que te venga, alguna duda, o pensamiento acerca de tu manifestación, repítete mentalmente. Gracias universo, porque ya tengo lo que deseaba. Siente gratitud infinita. Repítete a ti mismo. Todo mi ser, atrae y recibe, con gratitud todo lo positivo. Repítete. Todos los días, en todo lo que hago, estoy mejor, mejor y mejor. Recibo con amor, y alegría, cada momento de mi vida. Doy las gracias por el flujo ilimitado, de las cosas maravillosas en mi vida. Doy gracias al Creador, porque me dio la vida, y me dio este poder infinito, para hacer realidad, aquello que deseo, con lo más profundo de mi corazón.